El máster tiene un primer punto importante que es aquellos que hoy están gestionando y liderando tener la oportunidad de estudiar conceptos comunes pero vistos de distintos puntos de vista y conocer también más ampliamente la dinámica del sector. Por otro lado es buena también la idea del proyecto final de maestría que siempre ayuda, ayuda a sacar ideas, ayuda a consolidar conceptos. Uno de los aspectos centrales, diría dos aspectos centrales que tiene entonces el máster en agronegocio que son un diferencial es el crear una comunidad de aprendizaje o sea que no siempre se logra en todos los lugares. Y el segundo punto es pensar sin fronteras, sin límites de la empresa, sin límites de la tecnología, sin límites del mercado. Pensar en términos mucho más amplios, mucho más abarcativos y eso es lo que lo hace especialmente atractivo al programa.